Ingrato amor Que puedo hacer, que puedo hacer Para vivir, ingrato amor al corazón Te tengo que olvidar Te enolvido, dame adicción Te enolvido, alivia mi dolor ¡Mano arriba! ¡Alema! ¡Tébeté! Que te cruzo tan lejos De la humanidad Y me quede llorando en la agonía Y me quede 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 Que me enamoró De tu amor al corazón Y fuiste tú Y el rey de vos Y la tu amor Que se va a hacer Que se va a hacer Para vivir Y de tu amor al corazón Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Bueno, dame adicción Con mi ego Tengo que olvidar Te tengo que olvidar Él se está muriendo, oye mi corazón Y necesita de tu amor Ayúdame, ayúdame mi dolor Y le voy a olvidarte, si yo te la voy a traer un beso a robarte Ay, dolor Oye Ahora sí, mujeres, a bailar Bele, bele, bele Ahora sí, otra cara, mujeres, a bailar La mujer, ahorita, no te está Arriba de la mano, mija Y... Ayúdame, ayúdame mi amor Ayúdame mi amor Me diga que no puedo, me están muriendo sin tu querer Ayúdame mi amor Y mira que no lo puedo dejar de hacer Ayúdame mi catalón Eres tú, eres tú, oye mujer Ayúdame mi amor 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 Arriba de la mujer, papá Otra vez, dice Ayúdame mi amor Ayúdame mi amor Ayúdame mi amor Ayúdame mi amor Mira que no puedo, me están muriendo sin tu querer Ayúdame mi amor Y mira que no lo puedo dejar de hacer Ayúdame mi amor Bele, tú, humilde, tu amor No llévasme Ayúdame mi amor Ayúdame mi amor Europé ¡Gracias!